Hola amigos, lo de que se mandaba la obra a donde fuese, iba en serio. Entonces, esta obra, que la voy a acabar entre hoy sábado y mañana domingo, va dedicado a Silvia de Madrid, que tuvo las mismas ideas que yo. Y una cosa que ha resultado curiosa, Silvia, es que me has dicho que conoces muy bien, a un pintor que se llama Atienza. Entonces, yo quiero decirte que tengo una obra de un pintor que se llama Atienza. Y lo he traído para que, si por casualidad hablamos de un pintor que sea parecido o que haya sido la coincidencia del nombre, esto es un carbón coloreado muy antiguo que compré en Barcelona hace muchísimos años. Y siempre he estado buscando información sobre Atienza y la verdad es que valoré más la calidad de la obra que no lo que era la firma. Porque para mí, lo más importante es que una pintura te enamore. Entonces, yo que soy tan aficionado a hacer esas maternidades con el niño, cuando vi esta figura dije, esto es de un buen pintor. En aquella escuela, en este estilo de escuela, estaba Ramón Casas y estaban algunos pintores catalanes de la época. De cualquier forma, forma parte de mi colección. Y vamos a seguir, y vamos a seguir. Segundo tema. Aquí está el hola o elle interfecto que se va para el estudio de Silvia con todo nuestro cariño. Esta semana lo ponemos en el correo y te lo mandamos a casa. Lo prometido es deuda. Y vamos a seguir. Vamos a seguir con la obra que creo que es importantísimo. Es una obra de 100 por 70. La hicimos mal, empezó mal, se estructuró mal y hoy os he explicado por qué. En el vídeo de esta mañana, por si alguno llega tarde, he puesto el ejemplo que le puso Albert Einstein a sus estudiantes en la universidad en Estados Unidos, que hizo la tabla del 9 y el último resultado, 9 por 10, en lugar de poner 90, puso 91. Los estudiantes empezaron a reír. Supongo que igual muchos empezaron a reír con estas obras que estaba haciendo del esbozo de la figura de mujer, que esta mañana he explicado por qué se ha hecho y sobre todo por qué me salía tan mal esta obra, que era porque estaba muy cabreado, porque había buscado en el diccionario la palabra malvado y estaba atrás tocado, estaba con unos nervios. Entonces, ahora por la tarde, ya sabiendo que va dedicado para Silvia y además lo vamos a poner ahora aquí mismo, en vivo y en directo, voy a seguir trabajando, pero habrá una parte que no voy a tocar, por ejemplo, esta. Entonces, esto será para Silvia, para Silvia, con todo cariño. Y hoy estamos a día 27 del 1 del 24. ¡Ah, qué bonito! Después, Paco, que también te he prometido que tendrás una obra. Bueno, aquí en el estudio va a quedar una obra, que luego haré o te enseñaré o subiré otro vídeo, que pondrá para Paco Pérez, con todo cariño de Plácido. Bueno, Silvia, voy a seguir trabajando con la obra y vamos a explicar qué es lo que va mal, por qué se hizo mal. Bueno, reglas de pintor, que supongo que todos tenéis. Yo tengo muchas, porque como soy mal pintor, entonces necesito muchísimas reglas de pintor. Bueno, ya os digo, está muy mal. Entonces, en este cuadro, una de las cosas que se hizo fue ir a la prima, obviando ciertas formas anatómicas que tienen los rostros, y que aquí quedaron obviadas. Primer problema, cuando yo pongo la obra en este plano, vamos a hacer aquí el ejemplo con este, yo, si esto hace 70 centímetros más 100 centímetros que tengo, 120 que tengo de tablero, yo aquí no puedo llegar. Y la visión que yo tengo de la obra es muy alargada, es una perspectiva donde para mí, inconscientemente, tengo un primer plano muy objetivo y tengo un último plano muy difuso. Entonces, aunque yo quiera llegar, evidentemente, no voy a llegar. Y que esté enmarcado también quedaría bonito. Bueno, vamos a seguir. Nos enfrentamos a la construcción morfológica, morfológica de la cara y tenemos ciertas normas que deberíamos de cumplir. Primero, hay un eje central que me dice que, por ejemplo, yo en este rostro he colocado mal lo que es el ángulo de la nariz con respecto a la boca, porque me tendría que haber ido, si no contáis la boca, si yo tengo aquí, si aquí tengo lo que es el ángulo de la boca, el ángulo de la nariz, perdón, ¿vale? Tendría que haber desplazado los labios aquí. O sea, los labios tendrían que haber estado aproximadamente unos 10 centímetros desplazados hacia la derecha. Segundo tema, el ojo es desproporcionado y está desde este momento ya mal emplazado, porque el ángulo de la nariz hace que yo este ojo también lo hubiese tenido que desplazar. Vale, siguiente tema. Si obvio la construcción errónea, que ya empecé erróneamente, pero si yo no explico por qué está mal, os pensaréis que esto era lo que yo tenía que hacer y no es cierto. Después, si yo este ojo lo tengo en esta posición, que quizás también hubiese tenido que estar un pelín más elevado, hay lo que se llaman las líneas de simetría y yo hubiese tenido que colocar el siguiente ojo aquí. Sin embargo, tengo muy desplazada la nariz. O sea que, técnicamente, esta cara está mal hecha. Claro, ahora esta cara la va a tener Silvia y si la enseña, cuando la vea la gente dirá, pero es que tiene algo, hombre, tiene que se ha hecho mal a conciencia. Esto lo tenía que haber firmado Albert Einstein y aquí haber puesto la tabla del 9. ¿Me entiendes? Y este hubiese sido el 9 por 10, 91. Pero creo que lo que quería representar, básicamente, que era la lectura del diccionario de la palabra malvado, esa figura descompensada, esa figura del narcisista tóxico, mentiroso, se trata de deformar la realidad para que sea algo expresionista. Entonces, tampoco no queda tan mal. Después hay que pensar que esto, sencillamente y simplemente, era un cartón pluma destinado a la mera y simple destrucción, con lo cual Silvia lo lamento muchísimo, si lo llevas a ver, lo hubiese hecho sobre una tela. Pero es un pobrecito cartón pluma, ¿vale? Con sus ventajas y con sus inconvenientes. Bueno, sigamos. Ahora, si yo estuviese corrigiendo una nota, un esbozo, un apunte de un estudiante, no querría ofenderle. Lo que quiero es que crezca. Lo que quiero es que se pudiese ir con la obra debajo del brazo a su casa y cuando lo viesen los familiares o lo hubiese algún crítico que dijese, bueno, tiene algo que resulta como mínimo encantador, que resulta como mínimo algo agradable. Y entonces, aquí se podrían hacer bastantes cosas. Como es trazar unas líneas, unas líneas de fuerza, como si esto ya fuese una abstracción, ¿vale? Como si aquí se hubiese querido insinuar algo. Aquí el ojo, pues, bueno, aquí podría intentar que esto fuese más el pelo. pero lo que ya es inevitable lo que ya es inevitable y Silvia te vas a quedar con él es que sencillamente es una idea que es un trabajo realizado para que la curiosidad permita al que al que ha sido observador y al que ha sido coprotagonista de estos vídeos de estar mal, de estar bien, es que hemos utilizado una mala obra para crear un interés en cómo desarrollar una buena obra. Bueno, vamos a hacerle. Hay otros que lo saben explicar mejor que yo, que para eso doctores tiene la ciencia. aquí se podría seguir trabajando un poco con el tema de las luces, con el tema de ir intentando por ejemplo que esta formación ósea pues pudiese destacar, entonces aquí se podría emplear una veladura. yo siempre he dicho y hay otros vídeos en los cuales lo explico que en la zona de los de lo que son los huesos siempre hay siempre hay un verdadcio que después disimulado nos da esa tonalidad nos da esa tonalidad de la incidencia del hueso sobre la piel pero hoy no voy a explicar más, no voy a estropear algo que era una clase simpática que ha sido una anécdota muy divertida que era tratar sobre los malvados y que realmente creo que pues bueno a un tamaño grande si se marca y se pone ahí con un paquito de cariño y se explica y se pone en el vídeo pues Silvia creo que entonces ya no quedaré en tan mal lugar si ves que queda muy mal muy mal muy mal pues me mandas otro mensaje hago una obra buena para que puedas presumir de ella amigos creo que el poder tener un feedback con las personas que están conectadas el hecho de que mis niños mis hijos mi familia mis nietos sean copartícipes de esta aventura de un pobre y viejo pintor creo que es muy divertido y creo que es más interesante realmente estar yendo día a día explicando el porqué se hacen las cosas el porqué de los éxitos y el porqué de los fracasos Silvia que lo disfrutes Paco luego para ti hasta el siguiente vídeo amigos os quiero abrazos no no